Le faltan horas al día para seguirnos viviendo Apenas fue el mediodía y ya no está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más odios en la tierra para la hora de morir Porque en guerra de tanta muerte les doy y tanto vivimos Pésame así despacito y agármemos el destino Pues es mi amor tan bonito que se nos dio en el camino Y de la bella bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro cance en viento Como que nos regalarán el abierto o momento Dice Pésame así despacito y agármemos el camino Pues es mi amor tan bonito que se nos dio en el camino Tierra bella en fina del poderoso divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!